Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre la publicación del decreto supremo que acaba de salir en el diario oficial del peruano, que se ha publicado hoy, 14 de diciembre de 2023. Este decreto supremo, señores, el decreto 280-2023 está enfocado en la modificación y la incorporación de los artículos de reglamento de la ley 29.625 aprobado por el decreto supremo 06-2012 y como consecuencia de la acción de las leyes 31173 y 31454, 3164 y 31928. Muy bien. Esto es lo que se estaba esperando, todas las personas, todos los fonavistas, que se publique el reglamento. En realidad acaban de publicar el decreto supremo. Muy bien. Analizando rápidamente lo publicado a pocas horas en el diario oficial del peruano, este decreto supremo tiene como objetivo, ¿ok?, modificar el reglamento de la ley 29.625 aprobado por el decreto supremo 06-2012 y dicta algunas disposiciones vinculadas al proceso de la devolución de aportos del fonavio. Y esto nos da algunas luces un poco más claras y como consecuencia de ello, ¿ok?, se han emitido también la ley 31173 y 31454, ¿ok?, esto también nos hace entender sobre algunos conceptos que de pronto no se tenían claro. Y eso lo vamos a ver en el artículo 2, donde hay una modificación de los artículos 4, 5, 8 y 10 del reglamento de la ley 29.625 aprobado por el decreto supremo 06-2012. Ahora, ¿qué artículos se han modificado que nos vuelven a reiterar en el decreto supremo 280-2023? En el artículo 4 hay algunas definiciones que de pronto al momento que se ha estado haciendo la consulta mucha gente ha tenido problemas, preguntaban, Jonathan, ¿qué significa esto?, ¿qué significa lo otro?, ¿qué significa cuenta individual?, ¿no? Miren, en el artículo 4 nos muestran una serie de conceptos totalmente claros, ¿no?, ¿qué cosa, por ejemplo, significa el CERATS. El CERATS lo definen como aquel certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos del fonavisa, y este documento, ¿ok?, brinda o consta el valor total o parcial actualizado a devolver a cada beneficiario, obviamente proveniente del aporte realizado por cada trabajador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Para que usted pueda recibir la devolución, primeramente tiene que tener el CERATS. Luego, en el CERATS, usted va a poder cobrar. Ahora, hay otras preguntas como, por ejemplo, ¿qué significa la palabra cuenta individual?, porque mucha gente en el video me ha puesto, Jonathan, a mí me sale cuenta individual, ¿qué significa eso? La cuenta individual significa que el resultado del proceso de obtención de información de aportaciones o periodos trabajados por cada fonavista entre los años de julio de 1979 y agosto de 1998. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta que siempre me han realizado en casi varios videos que he subido es, la pregunta es, ¿quién es el beneficiario, fonavista beneficiario? El fonavista beneficiario es aquella persona natural que, habiendo aportado al contribuyente, perdón, que habiendo aportado al fonavi, disculpen el error, en su condición de trabajador, se encuentra registrado en el padrón nacional de fonavistas, ¿ok?, y este padrón ha tenido que ser elaborado por la comisión ad hoc. Para efectos del pago, también se tiene que considerar como beneficiario a los deudos. Ahora, los deudos, esto entra en vigor siempre y cuando el titular haya fallecido. Ahora, estos deudos tienen que, pues, acreditar, ¿ok?, acreditar, ese, tienen que acreditar, ¿ok?, obviamente, tienen que acreditar de acuerdo a como lo explica la normativa. Entonces, tienen que acreditar ciertos documentos que aquí, en ese reglamento, nos dicen cuáles son esos documentos, porque eso es lo que estábamos esperando. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a devolver? Se va a devolver justamente los fondos que el fonavi los recaudó de cada uno de los fonavistas. Se les va a devolver en base a un porcentaje que, en el artículo 8, más adelante, te voy a explicar cuáles son esos porcentajes. Muy bien. Cuando hablamos del fondo de contingencia, estamos hablando, el fondo de contingencia es la cantidad de dinero estimado que va a permitir devolverse a cada beneficiario con aportes netamente monetarios, acreditados y actualizados, y que supere, pues, el cálculo de aporte. Y para eso, se tienen que tener en cuenta mucho, ¿ok?, el formulario 1 y el formulario número 4. El formulario 1 es el formulario de inscripción al proceso de devolución al fonavi, que está aprobado por el decreto 0 seguido en 2012, y el formato número 4, el formulario, se utiliza, es utilizado por el empleador. ¿Quién es el empleador Jonathan? El empleador, de acuerdo al artículo 4, define aquella persona jurídica o natural que, en su condición de empleador, aportó en su momento al FUNAR. Muy bien. Entonces, el formulario número 4, que es llenado por el empleador, esto tiene que realizarse, ¿ok?, según el anexo 1, que forma parte del presente reglamento. Ahora, ¿cuáles son las fuentes oficiales que hay que confiar para poder tener la información actualizada? Es el diario El Peruano, ¿ok? Ahora, la fuente oficial que se publica es a través de este diario. Ahora, acá hay algunos otros conceptos, como por ejemplo, la SBS, ¿no?, la subvención de Banco y Seguros, ¿ok?, todos aquellos conceptos que hay que tener en cuenta, ¿ya?, hay algunas instituciones que quiero visitar. Bueno, acá viene otra pregunta que, de pronto, mucha gente se hace. Jonathan, ¿cómo voy a lograr saber cuánto me corresponde cobrar? Para eso, señores, en el artículo 4, nos muestran las tasas de aportación por tramos. Entonces, acá hay los porcentajes de las aportaciones a FUNAR respecto a la remuneración, y en cada tramo y en cada periodo se muestra la vigencia. Entonces, acá nos han colocado en la norma un cuadro, ¿ok?, espero que se pueda ver el cuadro con exactitud, donde hay 11 tramos, y cada tramo tiene su base legal y la fecha que se publicó en su momento, y la fecha que entró en vigencia, desde qué mes y año, hasta qué mes y año entró en vigencia, y los meses de aportaciones máximos por tramo y el porcentaje del aporte, ¿ok? Esto fue para trabajadores dependientes, como podemos ver, el tramo número uno comprende la ley número 22.591, se publicó el 30 de julio del año 1979, y entró en vigencia el 1 de julio de 1979, es decir, el mes siguiente a la publicación de la ley, hasta el 31 de diciembre de 1979. Esta ley, esto en vigencia seis meses, y el porcentaje de aporte fue de cero por ciento. Ya con la ley 22.845, publicada el 30 de diciembre de 79, que entró en vigencia el 1 de enero del 80, hasta 31 de diciembre del mismo año, duró doce meses, y el aporte fue del 0.5 por ciento. Muy bien, así fueron creciendo los aportes, hasta que llegó la ley, el tramo número siete, la ley 25.981, que se publicó el 23 de diciembre del año 92, y que entró en vigencia el 1 de enero del 93, hasta el 31 de octubre del año 93, duró diez meses, ok, diez meses de aporte, el cual se hizo el 9 por ciento de aporte, y ese es el porcentaje más alto que se pudo, que se pudo, que pudieron aportar los Fonavistas en su momento. Después los porcentajes están entre 0.05, 1 por ciento, y 3 por ciento. Muy bien, acá hay una nota, de acuerdo al artículo 3 de la ley 26.969, a partir del 1 de septiembre del año 98, se sustituye la contribución al Fonave por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad S&S, Muy bien, ahora, los usuarios del Sifonavi, ¿qué es el Sifonavi? El Sifonavi es el sistema integral del Fonavista, entonces, en el usuario generado por el Sifonavi, sirve para que conjuntamente con el uso de la clave Sifonavi, el usuario pueda ingresar al sistema para poder realizar el registro de su historia laboral, o consultar su CERAT, en caso sea beneficiario, el proceso de devolución, ¿no? Entonces, ¿es importante estar inscrito en el Sifonavi? Claro, porque en el Sifonavi vas a poder ingresar para poder realizar tu registro de historia laboral y consultar tu CERAT. Tu CERAT es tu certificado, acá está, ¿qué significa CERAT? Te lo expliqué al inicio, es tu certificado de reconocimiento de aportaciones y derechos al Fonavista. Muy bien. En cuanto a la gratuidad del procedimiento, todos los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión ADOT por la Ley 29-C25 establecidos, que se deriven del presente reglamento son totalmente gratis, no tienen costo, así que no estén pagando. Toda la gente que me escribe a mi WhatsApp, yo les doy una asesoría totalmente gratis, les digo que lo que tienen que hacer, les indiqué en su momento que teníamos que esperar la publicación de un reglamento o de un decreto supremo, y justamente hoy está el decreto supremo y les doy explicando paso a paso. Artículo número 8. Atribución de la Comisión ADOT. ¿Qué atribuciones tiene la Comisión ADOT? Porque aquí hay que saber quién es el que nos va a solucionar el problema. Aquí tenemos que acudir. La Comisión ADOT tiene siguientes atribuciones, que son 12 atribuciones. Entonces, dentro de las 12, la más resaltante es que es la Comisión ADOT la encargada, ¿ok? La encargada de proponer las normas y los reglamentos para la aprobación por decreto supremo para poder acceder a la devolución. Además, también, la Comisión ADOT es la que establece la fórmula alterna de devolución de los aportes. Además de ello, cabe mencionar que es la Comisión ADOT quien está encargada de aprobar, mediante la resolución, el padrón de beneficiarios. Hasta el día de ayer, cuando hacíamos la consulta, ese padrón estaba actualizado hasta el 31 de octubre, más no hasta noviembre, pues previos al cobro o a la devolución de los aportes. Además, también, está dentro de sus facultades aprobar la relación de personas que no tienen derecho a la devolución. Ojo, es la Comisión ADOT la encargada, ¿ok? Además, también, acá hay otro problema importantísimo y esto ya es trabajo de la Comisión ADOT. Mucha gente le sale la respuesta que el Estado está en revisión y mucha gente decía la pregunta de quién es el problema. Y justamente, si vemos las atribuciones de la Comisión ADOT, la atribución número 11, es la Comisión ADOT la encargada de solicitar a la Secretaría Técnica la suscripción de los convenios que resulten necesarios para que el proceso de devolución del dinero del FONNAVE con entidades como el Banco de la Nación y la Oficina de Normalización Previsional, es decir, la ONP, y también con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otros. Es decir, es la Comisión ADOT la que tiene que, ojo, solicitar a través de un convenio la información necesaria para poder procesar la devolución ante la ONP, ante el Banco de la Nación y ante la RENIEG. Son ellos. Es parte de su trabajo. Si a usted le sale, cuando va a consultar su Estado, le dice que usted debe de enviar su Estado de cuenta de la ONP, entonces es porque realmente no se está actualizando y la Comisión ADOT no ha realizado, ¿ok?, la solicitud pertinente de su caso. Muy bien. En el ítem 12 dice que la Comisión ADOT está encargada de realizar todos los procedimientos y procesos necesarios para dar cumplimiento a los dispuestos en la ley y el presente reglamento. O sea, ojo, es la Comisión ADOT la que debe realizar todos los procedimientos, ¿ok?, necesarios para cumplir. Ahora, y entonces, señor Natán, ¿qué tiene que ver la Secretaría Técnica? Bueno, la Secretaría Técnica, según el artículo 10, ¿ok?, la Comisión ADOT cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es como una mesa de partas que ayuda a este órgano, es decir, a la Comisión ADOT, a que, pues, se ejecute, ¿no?, lo establecido por la norma, el cual, esta Comisión ADOT, está constituido, ¿ok?, está constituido por integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas, representantes del FONAVI, ¿ok?, y una persona representante de la ONP. Muy bien, ahí está justamente, ¿no?, ellos están, están integrados por, ¿no?, por diferentes representantes de tres instituciones importantes, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la misma, lo mismo FONAVI, son representantes de ellos, y el tema también de la ONP. Pero ahora nos vamos y nos preguntamos, Jonathan, ¿y entonces a dónde presento mis documentos? Porque esa es la pregunta que mucho se hace. Ya, para responder a esa pregunta, en la resolución de los 80, citan el artículo 11, ¿cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica? Ahora, la Secretaría Técnica, sin perjuicio de las funciones y atribuciones que se les ha dado a través de las normativas, son propias como unidad ejecutora. Ellos son una unidad ejecutora, ¿ok?, y tienen las siguientes funciones, tanto como órgano ejecutivo y como técnico de la comisión. Entonces, tienen tres cosas importantes, tres funciones, que hay que entenderlas, porque realmente a veces no se nos explica bien, y hay mucha gente formando cola para las oficinas de la Secretaría Técnica en Carabahío, y realmente solamente les dan una información básica, o simplemente les hacen llenar un formulario, que muchas veces ellos ya lo han llenado y ya lo han presentado. Ahora, ¿cuál es la función de la Secretaría Técnica? Tres funciones. Conducir los procedimientos establecidos en el reglamento y así como los reguladores en las normas reglamentarias complementarias y procedimentarios, ¿ok?, a nivel administrativo. Todo eso basado por la comisión ad hoc. Dos, implementar y ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión ad hoc, y que les sean encargados a la Secretaría Técnica, y realizar las acciones de coordinación y seguimiento de las actividades que correspondan, obviamente, para dar cumplimiento a la normativa. Y, por último, hacer uso de los mecanismos de verificación para poder determinar la autenticidad de la documentación porcentrada. Entonces, ¿quién es la que te revisa que el documento es original o es factible, o es verdadero? Es la misma Secretaría Técnica, ¿ok? Entonces, es la Secretaría Técnica la que te podría iniciar acciones legales que correspondan en caso note que usted está presentando documentos falsos. Ya, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, artículo 14, Administración de los Recursos, ¿ok? En este video, de pronto, me voy a demorar un poquito más, pero estamos analizando detenidamente los artículos para que usted no se deje sorprender por videos que dicen, oh, ya pasó esto. No, tranquilo. La idea es tener una buena información y saber lo que va a pasar. Aquí te voy a decir quiénes van a aclarar, pero antes de ello, necesitas saber la ley para poder tener un enfoque más claro. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar tu respectivo comentario. Artículo 14, señores, la Administración de los Recursos, sin perjuicio de los dispuestos en la quinta disposición complementaria, final de la ley 31.173, incorpora también nuevas leyes. Las entidades administradoras de los foros, tanto los activos y los pasivos de las propiedades del FONAVE, mantienen una administración y esta administración pudiendo la comisión evaluar dicha continuidad en el marco de las normas aplicables. Ahora, veamos el capítulo 7, la determinación de los fondos a devolver. Esto es clave. Jonathan, ¿cuánto de plata me van a devolver? Quiero saber la plata, Jonathan, no te preocupes. Artículo 27, los fondos a devolver a los trabajadores está conformado por la totalidad. Ojo, escucha esto, conformado por la totalidad de las contribuciones efectivamente recaudadas para el FONAVE, ¿ok? De los trabajadores dependientes e independientes. Es decir, te van a devolver todo lo que has aportado y actualizada con la tasa de interés legal efectiva efectuados efectuados con arreglo a los acaptices A del artículo también 2 derogada por el veto supremo 22.595 y todas sus modificatorias. Esto va a ser informada a las entidades oficiales del Estado y a la comisión ad hoc. En resumen, te van a devolver la totalidad de tus aportes más la tasa de interés actualizada a la tasa de interés legal efectiva. Eso es lo que te van a devolver. Capítulo 8 del decreto supremo. ¿Cuál es el procedimiento por el registro historial laboral y construcción de la cuenta individual del FUNAVISA? Esto es lo que les decía, señores, tiene que salir un reglamento, tiene que salir una resolución que nos dé más luces y acá está la resolución que dice artículo 28 el registro de la historial laboral declarado a la comisión con el formulario número 1 tiene de carácter declaración jurada y se debe realizar mediante los canales implementados por la Secretaría Técnica. ¿Eso qué quiere decir? Se tiene que enviar a través de su plataforma de la Secretaría Técnica. Ahora, la verificación del envío de ese documento del formulario 1 lo va a realizar mediante el cotejo de la información obtenida en las fuentes oficiales. ¿Eso qué quiere dar a entender? ¿Qué? Y hay una información previa. Entonces, simplemente te están pidiendo información para corroborar si es cierto o no es cierto. Y si usted no presenta, entonces, es la Secretaría Técnica la que va a priorizar la información que tienen ellos. Y si en el caso que no tenga nada de información que se le dé a técnica, ahí sí hay problema porque ahí sí hay que presentar toda la evidencia pertinente, las boletas de pago, hay que anexar todo. Ahora, el artículo 29 habla sobre el requerimiento de información de la historia laboral y aquí sí ya hay días, ya hay plazos. Ojo, algo que mucha gente dice yo ahora no han pasado tres años de mi vida y no me ha llegado nada. Tranquilo, en el artículo 29 ya hay plazos. Entendamos esto. Las entidades del sector público, incluyendo las empresas del Estado, así como las empresas de instituciones del sector público, perdón, privado, que sean requeridas para la Comisión ADO. Es decir, la Comisión ADO va a mandar una solicitud porque está dentro de sus funciones. Las instituciones privadas van a tener que remitir la información relativa de los trabajadores dependientes e independientes que contribuyeron al FONAVI y que deben cumplir con entregar la misma bajo responsabilidad en un plazo de 120 días calendarios a partir del respectivo requerimiento utilizando el formulario número 4 y mediante el soporte magnético la información que debe tener carácter de declaración jurada por lo cual su falsedad corre la responsabilidad de la ley. Miren chicos, ya hay plazo 120 días para responder las instituciones privadas. Entonces, si la Comisión ADO, ojo, solicita información ya sea al ONP, ya sea a la RENIE, o ya sea a qué otra institución ellos pueden pedir al Banco de la Nación para realizar los respectivos desembolsos, estas instituciones del sector privado o público tienen un tiempo de 120 días para poder informar a la Comisión respectiva. Acá dice, para la remisión de la información relativa a los trabajadores dependientes e independientes que contribuyen al FONAVI, debe cumplir con entregar a la misma bajo la responsabilidad de un plazo máximo de 120 días. Ya hay plazo. Realizado el requerimiento, la ONP, ojo, a mí lo que pasa con el problema que tenía mucho de las personas que me escribían, realizar el requerimiento, la ONP, señores, va a remitir la información de los asegurados, tanto pensionistas y no pensionistas, que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y que les sea solicitado por la Secretaría Técnica. Entonces, la pregunta, yo ya fui a la ONP, yo ya solicité, claro, pues te adelantaste. ¿Ok? Tú te adelantaste, porque acá realmente la norma indica que es una de las funciones de la Comisión. Muy bien, acá también indica, ¿no? Realizado el requerimiento a la supertenencia de Banco y Seguro, remite la información de los afiliados de la Administración de Fondo de Privado, entonces acabamos del tema de las AFP, que sea solicitada por la Secretaría Técnica. Es decir, la Secretaría Técnica va a solicitar a la ONP, a la AFP, al Banco de la Nación, ¿ok? A la RENIEC, cualquier información que ellos crean pertinente y esas instituciones, tanto públicas como privadas, tienen un plazo de 120 días para responder y enviar. Ahora, si esa información no es correcta, ya vendría a ustedes presentar su documentación con evidencia para rectificar dicha información presentada por la Institución de Santos Públicas como privadas. Acá hay otro, el artículo 30. Mucha gente decía, yo, mi papá trabajaba, no se acordaba dónde trabajaba, no hay evidencia. ¿Qué hago en ese momento? ¿Yo qué les dije? A través del chat, a través del WhatsApp, a través de llamadas que me hacían, decían, señores, hay que esperar el reglamento, hay que esperar un decreto supremo. Y acá está, miren, ¿qué dice el artículo 30? En el caso que el empleador no fue ubicable en su domicilio fiscal o en ningún otro domicilio declarado, o sea, no hay, no ha habido, ¿ok? O se encuentra inactivo en la SUNAT, mejor dicho, ya dio de baja la empresa, ya no existe, no me conecta en el teléfono, entonces, o se haya disuelto, ¿ok? Mediante una escritura pública y presentada ante la SUNAT, o haya entregado su libro de planilla a la ONP, la verificación de la historia laboral se va a realizar con documentos supletorios sustentados a solicitud del FUNAVista. Mira, acá ya te están diciendo, si no hay, o sea, cuando una empresa cierra, señores, no solamente va y dice, da de baja el RUB, no, simplemente tienen que hacerlo a través de una estructura pública suscrita en SUNAT, darle de baja. Y si esta persona pasa que quede cerrado y no ha entregado su libro de planillas a la ONP, en ese caso, ese es el, el FUNAVista que debe sustentar, ojo, debe sustentar la información mediante documentos su, supletorios, ¿ok? supletorios enviando una solicitud por mesa de partes de, de la Secretaría Técnica. Miren, entonces hay que tener evidencia, porque eso es lo que indica acá. Artículo 31, la solución a aquellos que les sale cuenta individual de los fondavistas. Presten atención, ¿ah? Porque de pronto me están consultando, por eso, chicos, vean todo el video completo. Hay gente que se aburre, ve una parte de mí y luego hace sus comentarios todos inoportunos cuando yo explico de manera detallada, artículo por artículo. Chicos, siempre hay que, yo sé que de pronto es cansado entender la normativa, pero es importante, como dice por ahí un buen escritor, la lectura nos hará libre, ¿ok? Nos hará libres y podremos tener las cosas claras. A veces, por no leer, cometemos una gran cantidad de errores y barbaridades. El artículo 31, sobre la construcción de la cuenta individual de los fondavistas, esto se construye en base a la información obtenida por los empleadores y aquellas entidades públicas y privadas que tengan información relacionada a los aportes realizados por los trabajadores entre julio, esto es importante, los años, ¿no? Porque mucha gente me ha preguntado en los videos, dice, Jonathan, ¿desde qué año? ¿desde qué año? Acá está, entre julio del año 79 y agosto del 98, ¿ok? Ahora, si no hay información, usted tiene que presentar documentación. La documentación supletoria presentada por el interesado, ¿ya? por interesado. Ahora, lo puede hacer de manera alterna cuando no se puede obtener información de aportes de fuentes oficiales, ¿ok? Como, por ejemplo, la ONP, la FP, o de cualquier empleador, ¿ok? no hay información, la comisión ad hoc, acá dice la comisión ad hoc, en ningún momento dice el fonavito, dice, la comisión ad hoc puede establecer otra forma de construcción de cuentas individuales, y estos se van a basar en base a criterios técnicos que viabilice la devolución inmediata en concordancia con la sentencia del tribunal constitucional que resulten aplicables. Entonces, si no hay información y a pesar que yo sí he aportado, entonces es la comisión ad hoc que va a tener que establecer, ojo, va a tener que establecer y eso va a tener que publicarlo a través de otro decreto supremo o a través de la publicación del reglamento que hasta el momento no se ha dado. En estos momentos estamos analizando el decreto supremo 280, ¿ya? Ahora, otro punto importante, la comisión ad hoc y la sentencia técnica no son responsables de la calidad de la información entregable por las fuentes oficiales a cual tiene carácter de declaración jurada. Entonces, claro, porque ellas son las que solicitan. Ahora, la comisión está facultada para disponer pues la fiscalización posterior a la información presentada. Obviamente que van a fiscalizar para poder determinar la veracidad de la información que está enviada. Muy bien, veamos sobre el capítulo 9 del procedimiento de liquidación de las aportaciones y derechos y elaboración del Padrón Nacional de Fonavistas. ¿Cómo se va a elaborar el nuevo Padrón de Fonavistas? Acá está, que hay muchas preguntas. Jonathan, yo aporté, me dieron el tema de bancos materiales. Ya, presta atención acá. El artículo 33 habla sobre la determinación del monto a devolver. El monto a devolver es el valor actualizado expresado en soles, obviamente, con sus respectivos intereses legales. Hacer devuelto el Fonavista beneficiario consta, ok, en el correspondiente certificado reconocimiento de aporto. Entonces, ¿dónde va a aparecer el monto que te van a devolver? En el CERATS, en tu certificado. Ahí va a aparecer. En tu certificado reconocimiento de aportes y derechos, ahí va a aparecer el monto que te van a devolver. Y ese monto va a estar actualizado tomando en cuenta, pues, ya la tasa de interés legal. Muy bien. La devolución comprende el total actualizado de los aportes efectivamente recaudados por los trabajadores, por lo cual, ese valor va a ser actualizado, y se va a aplicar el interés legal efectivo que te vengo indicando. Muy bien. La comisión considera que como base de cálculo de la devolución individual, tomarán en cuenta los aportes monetarios debidamente acreditados y actualizados. En este caso, se van a deducir los pagos a cuenta efectuados de hacer el CAFO. Aquellos que ya recibieron un pago, obviamente, se le va a tener que descontar. Muy bien. Además de eso, en CAFO existe evidencia que el Fonavista laboró durante el periodo de aportaciones al Fonave y no se encuentra con información de sus aportes monetarios, la comisión ADO procederá al cálculo de su aporto de la siguiente manera. ¡Ojo! ¡Mira! ¡Cucha! 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 Jonathan, mi empleador no reportó al Fonave. ¿Qué hago? Esa pregunta ya me lo han hecho en mis videos anteriores. ¿Ya? Tengo en un video que ha llegado a una reproducción bastante alta y hay muchos, muchas preguntas y de verdad yo no pude responderlos porque no había una base legal. O sea, yo tengo que responder con la base legal. Unical es tal artículo. Miren, si usted es aquel Fonavista y usted realizó sus aportes, ¿ok? Pero no hay, no se encuentra, está como no ha habido, la comisión ADO tomará la siguiente decisión. dice, el cálculo del aporte del Fonave para la devolución, dice, el aporte recaudado de los contribuciones de los trabajadores del Fonave actualizado con la tasa de interés legal a efectivo. ¿Qué va a tomar en cuenta la comisión para devolver a aquellas personas que no tienen mucha información? Va a tomar en cuenta la cantidad de dinero estimado que permite la devolución de los beneficiarios con un aporte monetario acreditado y actualizados que superen el cálculo del aporte. Este fondo prevé que la devolución no supere los aportes efectivamente recaudados por las contribuciones de los trabajadores al Fonave, obviamente actualizada con el interés legal y efectivo. Ahora, ¿hay un porcentaje de ponderado del tramo? Sí. El porcentaje del aporte del tramo respecto al promedio de periodos aportados con el Fonave de acuerdo al tramo respectivo mencionados en esta norma. Ahora, los periodos aportados y acreditados del tramo en el cual han sido evaluados donde se ha aportado el tiempo de aporte del Fonavista. Entonces, en base a eso se va a determinar el cálculo del aporte. El aporte es el resultado de la multiplicación de la diferencia entre el fondo a devolver y el fondo de contingencia. Ahora, este porcentaje de ponderado del tramo se va a dividir entre los periodos aportados acreditados por tramo. Entonces, de esa manera se va a realizar el cálculo de devolución individual a partir del cálculo del aporte. Incluso, acá nos dan unas fórmulas. Acá hay una fórmula y ya existe una fórmula dice acá esto es la sumatoria este es el inicio del primer tramo de aporte y X es el fin del tramo del aporte. Ok, MA es el mes aportado número positivo mayor a 1 correspondiente al mes y el año evaluado y CA es el cálculo de aporte valor establecido por cada año y el tramo evaluado y M es el inicio del último mes del tramo de aporte y M es el fin del último mes de aporte del tramo. Ahora, ¿qué va a tomar como dato la comisión ADOC? Justamente va a tomar como dato estos cuadros, por ejemplo, si usted indica que trabajó, por ejemplo, desde el 1 de junio del 86 hasta octubre de hasta agosto del 88 entonces van a tomar en cuenta el porcentaje del aporte y los meses que usted ha trabajado es lo más fácil y eso es lo que van a multiplicar. Ahora, el tema es qué monto van a colocar porque recuerda que se tomaba en cuenta en base a la remuneración entonces ahí ya tendría que ver justamente lo que dice acá la normativa ¿no? Acá dice ¿no? Inicio el primer tramo de aporte ¿ok? Van a tomar mucho y van a tomar en este caso pues el tema referencial. Ahora, la devolución individual que se realiza mediante el cálculo de los aportes puede considerarse como pago a cuenta ¿no? Siempre que se acrediten posiblemente aportes monetarios y cuya actualización con la tasa de interés legal y efectiva de como resultado una devolución mayor a lo establecido por el cálculo mencionado. Muy bien. Ahora, en cuanto al padrón ojo, el padrón nacional de Fonavisas beneficiarios se conforma en base a los Fonavisas luego que se haya realizado el procedimiento de verificación y que se refiere al artículo 28 y que cuenta con una respectiva cuenta individual. Ahora, el artículo 34 indica que se va a dar prioridad ojo con lo que estoy leyendo acá se va a dar se dará prioridad a las personas mayores de 60 años ¿ok? a las registradas en el Consejo Nacional para la Interacción de Personas con Discapacidad que es el CONALIS ¿ok? y que tienen o algunas Fonavisas que tienen ciertas enfermedades graves o terminales y eso se refiere a ya sean Fonavisas titulares o adeus. Ahora, es la Secretaría Técnica la que tiene ojo que solicita la información que sea necesaria para el proceso de evolución de aportes ante la RENEC y ante la CONALIS ya mucha gente dice Jonathan Jones tengo que inscribirme en el CONALIS ¿qué hago? Tranquilo la Secretaría Técnica es la que va a solicitar si usted ya se inscribió en su momento en el CONALIS usted ya registró su parte de función en RENEC entonces tranquilo simplemente la Secretaría Técnica va a solicitar la información y de eso van a actualizar ahora si usted tiene alguna enfermedad grave entonces eso tiene que obviamente acreditar y para acreditarse ello se hace a través de un certificado médico emitido por el E-Salud o por el Seguro Social de Salud ¿ok? o obviamente no representado por un documento de certificado emitido por el Colegio Médico del Perú ahora el padrón se aprueba por la Comisión ADOC mediante una resolución administrativa publicada en el E-Oficial del Peruano la resolución se emite conjuntamente con un anexo detalladamente detalle de los zonavistas beneficiarios en el momento no se ha dado todavía muy bien y previo a la devolución se le tiene que entregar sus respectivos cerats ¿ok? ahora dice algo muy importante ¿no? el cerat se entrega de manera virtual esto es importantísimo mucha gente dirá ¿dónde voy a recibir mi cerat? eso se entrega de manera virtual ¿ok? de manera virtual entrando a la página www.fonavi.o.p a la que el beneficiario puede acceder a través del clave Sifonavi sin perjuicio no vamos a dar clic acá para ver para que ustedes vean o sea qué es lo que pasa dónde voy a encontrar mi cerats ¿no? ajá te vas acá entras a registrarte en Sifonavi y acá vas a ingresar tu DNI y tu documento ¿no? entonces por esta parte vas a poder ingresar y revisar tu certificado ahora procedimientos para la devolución de aporte de los adeudos del fonavista fallecido esta es otra pregunta Jonathan ¿dónde voy a dejar los papeles al Banco de la Nación? o me voy a la técnica el pago de la devolución de los adeudos de fonavistas fallecidos debidamente acreditados se realiza a través del Banco de la Nación miren acá ya nos están dando luces el artículo 36 indica que el pago a través del Banco de la Nación ahora ¿no? el pago de la devolución de los deudos de los fonavistas fallecidos se tiene que acreditar y eso se realiza a través del Banco de la Nación ¿no? para tal efecto se debe suscribir el comprobante de devolución respectiva ojo ¿dónde presenta el documento? acá te lo indica Banco de la Nación ahora el Banco de la Nación presta el apoyo que le sea requerido pues por la Secretaría Técnica ojo tiene que validarse por la Secretaría Técnica a través de sus redes ¿no? de sucursales y oficinas a nivel nacional para poder llevar a cabo el registro el proceso y el pago de aporte al fonavista cuyo fin suscribe el convenio de colaboración que resulte necesario ahora veamos Jonathan cuál es el orden los adeudos de los fallecidos de los fonavistas hay un orden sí hay un orden y el orden es el siguiente primero está el cónyuge cónyuge sobreviviente o integrante en la unión de hecho luego están los hijos menores o hijos con discapacidad permanente luego viene el tema los hijos mayores de edad en el ítem B luego los padres los hermanos y por último si ya no hay ninguno de ellos a falta las personas indicadas en las líneas anteriores la devolución corresponde a quien acredite ser adeudo del fonavista mediante una sucesión intestada o testamentaria ahí sí que la cosa es un poquito más complicada ahora ¿cómo acredito la condición del deudo ok de ser deudo del fonavista fallecido? acá está miren señores aquí ya nos ponen las cosas claras y eso yo lo que le decía a mucha gente esperemos no se no se alarmen esperemos en el artículo 38 indica qué documentos vamos a presentar porque por ahí por mis videos hay gente que comentaba qué es lo que debo presentar acá está mira sin perjuicio lo señalaba el numeral 38.1 para acreditar en la condición de adeudo del fonavista fallecido el interesado se debe presentar ante el banco de la nación ojo debe ir ante el banco de la nación y mostrar su documentación de identidad su DNI y anexar a la declaración jurada los siguientes documentos según corresponde partida de función del fonavista fallecido ok incorporado al padrón de fonavistas beneficiarios obviamente no vas con tu partida y dices oye acá está mi estado mi padre mi esposo mi abuelo está dentro del padrón si son viudas o viudos partida de matrimonio o constancia de inscripción de la unión de hecho en caso el solicitante sea cónyuge tiene que llevar ok un integrante de unión de hecho ok eso ya sea en caso el solicitante sea cónyuge supersite o integrante de la unión de hecho ojo partida de matrimonio o constancia de inscripción ahora si el hijo partida de nacimiento en caso sean los hijos en caso sean los padres también partida de nacimiento del fonavista fallecido bueno partida de nacimiento de los solicitantes y del fonavista beneficiario fallecido en caso los solicitantes sean los hermanos ahora en caso no fuese ninguno lo anterior se tendría que tener una asociación intestada o testamentaria ya estos documentos en el que conste la discapacidad total y permanente en el caso también es importante en el caso tengan hijos con discapacidad y llevar ese documento al conades en el caso de que el monto a devolver sea mayor ahora las cuatro ITs por cada ocasión de cobro el adeudo el familiar del fonavista fallecido tiene que tener en cuenta el orden de prelación de beneficio eso hablando al numeral 37.1 y artículo 37 tiene que ver obviamente la prelación quien va primero acá tenemos hijos o hijos mayores luego están los nietos y demás entonces todos ellos tienen que llevar su documentación al banco de la nación previo al cobro ahora el plazo de oposición para el pago hay plazo de oposición sí entérense una vez presentada la solicitud para la acreditación del adeudo del fonavista fallecido el banco de la nación debe informar a la sanidad técnica para que se publique en su sede digital lo siguiente el nombre y el número del documento nacional de identidad de los solicitantes que han iniciado el trámite y el nombre del fonavista fallecido y la fecha exacta de la presentación de los estudios ante el banco ahora la oposición el banco se realiza la oposición al banco se realiza ante el banco de la nación en el plazo de 45 días calendarios desde la publicación de la referida de la publicación referida en el numeral precedente ahora correspondiente a esta oposición a los deudos del fonavista fallecido que no hayan sido considerados en el procedimiento iniciado y acrediten pues una mayor o igualdad prioridad en el orden de la federación ahora veamos el artículo 40 estoy haciendo toda una narrativa con la idea que tengas ideas claras y no tengas problemas de y dejarte engañar por cualquier otro video que simplemente lanzan cosas que a veces no son pertinentes artículo 40 normas aplicables al procedimiento de devolución el procedimiento de devolución se rige suplementariamente a las normas del procedimiento administrativo ok y tienen que ser evaluados en su momento luego tenemos por el fonavista incluido y excluido en el proceso de devolución acá mucha gente yo nada yo he sido excluido quiero que me expliquen por qué fui excluido solamente recibí un pequeño apoyo calamina y me han excluido según el artículo 43 los fonavistas excluidos incluidos y excluidos del proceso de devolución del fonavista se consideran excluidos del proceso de devolución aquellos que hayan sido beneficiarios por recursos del fonavista ya sea de manera directa o indirectamente ahora la comisión ad hoc evalúa pues la condición del fonavista beneficiado directo o indirectamente con una en cuenta pues la jurisprudencia del tribunal constitucional y el marco legal aplicable para su inclusión o su exclusión en el proceso de devolución de acuerdo a los criterios establecidos por la comisión ad hoc ahora supuestamente a ti te excluyen ok porque ya recibiste un beneficio pero mucha gente dice yo yo ya pagué al banco material entonces en ese caso hay que presentar tu documento a través de la entrega técnica indicando pues el pago del mismo ahora la información sobre el fonavista beneficiado las entidades públicas que se encuentren con información que permita determinar y establecer en el artículo 43 deben entregar dicha información a la comisión ad hoc ahora por último tenemos el tema del reinicio del proceso de devolución esto es importantísimo para efecto del reinicio del proceso de devolución de los aportes al fonavis la comisión ad hoc considera la información de los aportes acreditados que hayan sido comunicados a la Secretaría Técnica con fuentes oficiales y verificados por esto asimismo los fonavistas pueden entregar documentos subretorios que sustenten pues aportes al fonavis y que también deben ser verificados y validados ahora señores cabe recalcar que esta publicación se ha hecho el día de hoy ok firma y anexa la presidenta Dina Arcila Coluarte Segarra esto fue publicado el día de hoy 14 de diciembre se ha publicado la resolución 280 ok guión 2023 espero que les haya ayudado he realizado un análisis minucioso de ok de este decreto supremo no te olvides de dejar tus comentarios debajo